Un menor aprehendido y un hombre capturado es el resultado de una dirigencia judicial adelantada por el GAULA de la Policía a las afueras de un reconocido centro comercial en Tuluá. Los hombres venían exigiendo una gruesa suma de dinero a su víctima a cambio de no atentar contra su integridad. Tal como se aprecia en el video suministrado por el GAULA de la Policía Nacional, este hombre quien se baja de la motocicleta de color azul es quien recibe una gruesa suma de dinero producto de una extorsión que venía siendo víctima a una persona en Tuluá. El GAULA de la Policía expresó que los presuntos extorsionistas le exigían dinero a esta persona. Luego de haber sostenido un problema con otra persona si no pagaba esa suma presuntamente, atentarían contra su integridad o la de su familia. La Policía Nacional en un procedimiento anti-extorsión logra capturar dos delincuentes, dos extorsionistas, uno de ellos un adolescente de 17 años. Este procedimiento se da en el municipio de Tuluá luego de las denuncias de la víctima que es un estudiante. En un procedimiento a cubierta y en acompañamiento realizado a la víctima se logra la captura de estos dos extorsionistas. Venían haciendo una exigencia de una gruesa suma de dinero. Las intimidaciones de los presuntos extorsionistas se hacían a través de WhatsApp, expresaron las autoridades de policía. Toda vez que ya se había acordado y pagado su asesinato. De esta manera fueron capturados, dejados a disposición por el delito de extorsión y dado a estos graves hechos se le da la medida de aseguramiento intramural. Ambas personas fueron puestas ante las autoridades competentes. ¡Suscríbete al canal!